Mía Rubín Legarreta, hija de la conductora y actriz Andrea Legarreta. Pasa la cuarentena por la pandemia del coronavirus recordando sus fotos en Acapulco. Ayer, Mia Rubín, también hija del cantante Eric Rubín, interactuó en redes sociales, para compartir unas imágenes que encontró mientras está en su casa debido a la contingencia sanitaria. La hija de Andrea Legarreta publicó tres imágenes en las que muestra su estancia en Acapulco, uno de sus lugares favoritos, porque así lo expresó en Instagram. En la publicación, la hija de Andrea Legarreta aparece junto a una alberca y porta un sombrero negro y un diminuto traje de baño del mismo color. Además, Mia Rubín utilizó el hashtag recordar es volver a vivir, pues se habría tomado las fotos en Acapulco tiempo atrás. La hija de Andrea Legarreta también aprovechó su publicación para promover la etiqueta Yo me quedo en casa por la pandemia del coronavirus que ha contagiado a más de 200.000 personas a nivel mundial. En poco más de 13 horas, la publicación de Mia Rubín ha obtenido casi 30.000 me gusta y decenas de comentarios en los que los cibernautas resaltan la belleza de la joven. La madre de Mia Rubín también compartió momentos de su vida personal con sus seguidores. Andrea Legarreta recurrió a Instagram para deleitar a sus seguidores, pues compartió una imagen en las que lució su cuerpo. Andrea Legarreta, quien también se ha desempeñado como actriz en telenovelas y películas, posteó una imagen en la que se puede apreciar que está en la orilla de una alberca mojando sus tonificadas piernas. La conductora del programa Matutino Hoy usó un vestido color rosa y se puso una flor en el cabello para resaltar su peinado. La popularidad de Andrea Legarreta ha incrementado desde que forma parte del elenco del programa de Televisa, en el que comparte créditos con Galilea Montijo. Andrea Legarreta, casada con un ex integrante de Timbiriche, tiene más de 4.200.000 seguidores en Instagram que están pendientes de sus publicaciones de su vida personal y laboral. ¡Suscríbete al canal!